El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que el programa nuclear de Corea del Norte es una amenaza para el mundo civilizado. Reiteró que la era de la paciencia estratégica se ha acabado y que Japón podría derribar misiles norcoreanos con las nuevas armas estadounidenses. En el segundo día de visita en Japón, primera escala de su gira asiática por cinco países, Trump no descartó la posibilidad de tomar una acción bélica y exhortó al líder norcoreano, Kim Jong-un, a dejar de realizar ensayos de misiles ya que amenazan la paz y estabilidad internacional. Reiteró que la era de la paciencia estratégica se ha acabado y criticó a gobiernos anteriores por tratar de usar la diplomacia con Pyongyang. Por su parte, el primer ministro japonés, quien ha mantenido una postura más dura contra Corea del Norte en comparación con sus predecesores, coincidió con Trump en que no es el momento de dialogar con Pyongyang, sino de ejercer la máxima presión a través de todos los medios posibles. Asimismo, Abe respaldó la política del presidente estadounidense de mantener todas las opciones sobre la mesa, enfatizando que es el momento de maximizar la presión sobre Corea del Norte para forzarle a abandonar sus programas nucleares y de misiles. Después de Japón, Trump se dirigirá a Corea del Sur, a China y finalmente asistirá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam y al Foro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático en Manila, Filipinas. Notimex.